Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez os traigo un haul y tengo bastantes, bastantes cosas low cost pero también tengo cosas un poquito más de alta gama que he comprado en Sephora porque como os comenté me dieron un código y obviamente yo con mi propio código pues también me compré cosas, así que vamos a empezar De hecho, para enseñaros productos que me gustaban y que pudieseis aprovechar mi código os enseñé este iluminador de aquí de Natasha que es en el tono Fair, tal cual os lo enseñé se me cayó en directo y como veis está hecho trocitos y como es uno de los iluminadores que más me gusta, que hice, me lo volví a comprar pero no me compré uno, me compré dos me compré el tono Fair, que es el mismo que tenía porque es verdad que es un tono que me gusta mucho pero cuando estoy morena me queda un poco demasiado blanco el destello entonces dije, me voy a coger también el light medium y este creo que me gustará más cuando esté morena es el que llevo puesto ahora mismo y me encanta, lo amo, lo adoro, me parece precioso y de hecho cuando os lo enseñé por Instagram por las historias que me había cogido estos dos me escribió una de vosotras y me dijo yo tengo la piel muy clarita y aún así el medio me gusta mucho como me queda porque es verdad que es un tono piel entonces se integra muy bien en la piel y queda como más, no más natural porque es bastante intenso pero sí queda como no tan blanquecino y amo los dos o sea, la verdad es que estoy muy contenta con esta compra que ya tenía pero lo que os digo es que tengáis mucho cuidado nunca abréis el polvo de otra forma que no sea hacia arriba porque creo que es un polvo tan fino que no se pega bien a la base y luego pasa eso otra de las cosas que me cogí es este colorete no lo pude evitar lo vi en... lo vi, este lo compré en tienda porque lo vi y dije ¡ah! esto no sabía yo que existía y son los Bionic Blast yo cogí el tono Bion y es un tono precioso es como un tono cereza un poco más oscurito y la textura me ha sorprendido mucho de hecho me dio miedo cogérmelo por la textura porque es como una especie de aceite y el color es traslúcido entonces ya lo he probado y os tengo que decir que se aplica fabuloso o sea, se difumina casi solo queda precioso en la piel y este tono me encanta porque es un tono como os he dicho que siento que te realza mucho la mejilla y cuando esté más blanca de lo que estoy ahora creo que me va a gustar aún más porque siento que me va a hacer como más rosadita bebé otra de las cosas que cogí es esto tenía que probarlo desde que vi que tenían la marca en Sephora era como... y ya aprovechándome pues es que creo que mi código era un 30% entonces me cogí el Super Serum Skin Tint de SPF 30 de la firma Ilia como veis es una base de maquillaje pero en formato serum entonces es muy liquidita solo la he probado una vez así que tampoco os puedo contar muchísimo de hecho estos vídeos los hago principalmente para que me digáis hoy haz vídeos sobre este producto o enséñanos esto me apetece ver esto lo hago principalmente para eso y este de aquí o sea, de primeras me ha gustado me parece que el acabado en la piel es muy bonito y luego además tiene niacinamida tiene ácido hialurónico y tiene también escualeno entonces creo que son ingredientes muy buenos para la piel y me parece que sí que la deja bonita pero de momento ya os digo que tampoco puedo contaros mucho más paso a Huda Beauty y la escribiéseis el vídeo con Leti visteis que probé el lifeliner Quick and Easy de Huda Beauty esto es una auténtica maravilla que te permite hacerte el eyeliner finísimo y es súper fácil si tenéis problemas para haceros el eyeliner esto lo necesitáis en vuestra vida o sea, es que es creo que no os hacéis una idea de lo pequeña que es la mina ojalá, o sea la mina la puntita esta ojalá sea capaz de enseñaroslo en cámara pero ya os digo que si sois como yo y os cuesta un poquito haceros el eyeliner probad esto es que es la cosa más fácil que he probado nunca porque además a mí me gusta el rabillo que quede fino y no siempre con los otros lo consigo con este no te tienes que preocupar se hace solo y la otra cosa de Huda que cogí obviamente era uno de sus nuevos coloretes que son los Chiki Vegan Blast Powder y yo cogí el tono 03 Very Juicy ¿Juicy? sí cogí este tono porque vi un swatch por internet y me gustó bastante y lo mismo por no cogerme tiene una naranjita melocotón que yo creo que sería mi favorito pero no me apetecía cogerme uno de ese tono porque es verdad que tengo muchos y este pigmenta una barbaridad lo he utilizado solamente una vez pero oh Dios mío tened mucho cuidado porque es que hice así y luego me puse en la cara y fue en plan hola mejillas rosas fucsia pero es un tono precioso y ahora ya sí vamos a pasar a todo lo que es low cost porque yo o sea me gusta mucho probar cosas low cost pero a veces no sé por dónde empezar y yendo con Leti creo que es más fácil porque me indica en plan cómprate esto que te gustará o estamos más tiempo descubriendo cosas porque no es lo mismo irte con una amiga a mirar maquillaje que irte tú sola en fin bueno esto de aquí me lo cogí porque el volume booster este el primer vamos de essence porque todo el mundo habla de esto dice que es maravillosísimo así que tenía que probarlo y estoy deseando hacerlo porque sí que he visto muchos vídeos de mucha diferencia de utilizarlo a no esto de aquí es la tint hydrator de wet and well y es como una hidratante con color esta ya la he probado y me ha encantado me ha fascinado me parece un producto que podría ser de alta gama tranquilamente así que lo mismo si os apetece que lo saque en algún vídeo lo que sea por favor decidme y luego me he cogido dos iluminadores uno es de Catrice porque este iluminador yo lo llevaba viendo demasiadísimo tiempo pero nunca me atrevía a comprarlo porque no sabía cómo iba a ser y ya me dice Leti si te gustan sutiles te va a gustar y es muy sutil pero ahora mismo me quedaría muy clarito pero igual en la cara sí que me quedaría bien porque cogí el tono 010 creo que hay otro tono igual en otro tono me quedaría mejor pero es verdad que es una cosa muy sutil que no tiene al menos aquí no las estoy viendo no me parece que tenga partículas creo que me puede gustar bastante y luego cogí este otro también de Catrice que se llama More Than Glow Highlighter que esto no tiene nada que ver es muchísimo más intenso pero el tono creo que me gusta más es el 010 Ultimate Platinum Glaze el tono creo que me gusta más porque es como más doradito es bastante bastante intenso pero bueno me imagino que esto se podrá modular también y luego cogí también estas dos paletitas de Wet n Wild que la que más me gustaba era esta de aquí que es la I Met Someone y tiene un tono como si fuese melocotoncito y otro dorado que es como colorete iluminador aunque se ve bastante satinado tendré que probarlo como colorete y ya que estaba dije bueno cojo también la Highlight Blink por poderla enseñar porque tiene un tono que es rosado pero el otro creo que es bastante como plata incluso lila lo estoy viendo ahora mismo no sé que tal quedará este en el rostro pero bueno lo probaré y os quiero enseñar que hice un pedido a Vita33 y utilicé también mi propio código yo siempre me cogí por un lado esto de aquí que es el champú de la McQueen coco que no tiene sulfatos ni tiene de nada y es vegano y X lo cogí por el envase y cuando me llego a casa lo he olido y es en plan huele a coco pero como agua de coco no coco falso sino agua de coco estoy deseando utilizarlo y os contaré y luego me cogí también porque sabéis que me gustaba mucho el iluminador de la firma Abril pero creo que está agotado o lo han descontinuado o no sé qué ha pasado entonces me he cogido dos productos más para seguir probando la marca porque es que encima está súper bien de precio que son como 5 euros y cosas así y he cogido por un lado este de aquí que es el corrector de ojeras que lo he utilizado hoy y tengo que salir utilizándolo lo he utilizado solo como para neutralizar porque me parecía que el tono podía estar bien y la verdad es que sí que he sentido que me ha neutralizado bastante bien me daba miedo que fuese demasiado cremoso pero no cuando lo coges sí que es cremita pero al trabajarlo en el ojo ya se vuelve como que se seca en la zona digamos y luego esto de aquí me cogí un colorete porque por eso como me gustaba tanto la textura polvo del iluminador se llama Le Blas y es en el tono tercuy y la verdad es que me parece un tono precioso muy de los tonos que utilizo yo y antes de grabar el vídeo con Leti me cogí este colorete lo cual no puedo estar más contenta de haberlo hecho es en el tono fresh raspberry y creo que es como si es para labios y para las mejillas y os digo que antes de hacer el vídeo con Leti porque ella justo me dejó uno en un tono naranjita para su vídeo y la verdad es que este no me puede gustar más mirad que perfección de tono y eso y lo mismo está súper bien de precio y ahora os voy a enseñar unas cosas que no he comprado yo sino que estuve en el evento de Catrice y Essence y entonces nos dieron bastantes novedades que me apetece ir enseñándoos por un lado tenemos una nueva paletita de estas de Catrice de las Five in a Box que me encantan me parecen maravillosas y esta en concreto es la 060 Vivit Burgundy Look parece de Natasha en una totalmente y tiene unos tonos preciosos que estoy deseando utilizar me parece preciosa os enseño también esta máscara de pestañas esta es de Essence es la Double Travel y la he probado una vez y no me ha encantado pero porque creo que lo he hecho mal tiene dos partes una es para dar longitud y la otra para dar volumen y yo me he puesto en ambos ojos la de dar longitud y luego la de dar volumen y ya se me había secado la máscara entonces creo que hay que hacerlo sin que se seque para que coja el volumen la seguiré probando para poder contaros voy a pasar a esmaltes porque bueno tenemos unos de Catrice y luego tengo varios de Essence de Catrice tenemos por un lado esto que es el Nail Repair Overnight Serum que este es para utilizarlo por la noche pero del que os quiero hablar es de este de aquí el Nail Repair el Straightening Rich Filler me ha alucinado porque os voy a contar que el otro día fui a un sitio a que me quitasen las uñas llevaba semi permanente y me las quitaron con torno entonces me han dejado las uñas bastante rayadas y super débiles y al utilizar este de aquí por lo menos siento como que se me ha alisado la uña y me he podido pintar las uñas sin que se me quedase con 300.000 rayitas que es como se me quedaron la otra vez y luego este esmalte de aquí que es en el tono Dream Me to New York y la verdad es que es un gris muy bonito es como un gris un poco kaki que me recuerda bastante a los que han salido en la colección de Chanel y luego de Essence tenemos por un lado este de aquí que es para las uñas de los pies y pone que es protector tiene árbol de té y se supone que las protege como del daño diario no sé me da curiosidad así que lo probaré y luego tenemos este tono de Essence que es el Call Me Frosty y es el que llevo puesto yo es un color bastante peculiar es como un poco teja porque no es no es ni marrón ni rosa ni rojo este de aquí es un serum de Catrice y es el Anti Redness o sea para eliminar las zonas rojitas de la piel y de hecho pone que también es tratamiento porque te reduce la piel o sea te reduce la piel te reduce las rojeces en la piel después de 14 días de uso esta bruma es de las cosas que más me apetece probar porque es la que tiene ácido hialurónico entonces yo creo que la voy a amar y que me va a hidratar muchísimo la piel además tengo un problema yo con las cosas que son así azules porque siento que hidratan mucho cosas mías esto de aquí me parece lo máximo son unas gotas bronceadoras que tal esto es de Catrice y pone que es como que te autobroncea gradualmente que te aporta un glow muy saludable que se adapta al tono de la piel y que es DHA free y no lo puedo sacar tiene esta pinta y me ha gustado un montón sacarlo de la caja no sé por qué me imagino a ver si pone como hay que utilizarlo pone que te apliques de 3 a 5 gotas sobre la cara limpia o sea este no pone nada de mezclarlo con la base de maquillaje ni nada ah y ya sé por qué no lo podía sacar porque mirad se ha salido un pelín ahí el producto y está no sé si se aprecia está un pelín manchado el cartón y por eso pero es raro porque luego no siento que esté en fin luego Essence ha sacado estas paletitas que son ideales a mí me han dado esta que es la like it move it move it yo no soy tan de lilas pero la verdad es que es una paleta preciosa y se las he visto que justo las ha sacado Tati en su canal que las recomendaba muchísimo porque no son nada caras o sea valen menos de 5 euros y ha sacado una en unos tonos fríos como más grisáceos preciosa y la que ha sacado también en tonos melocotones ideal me he quitado el labial porque me estaba pasando sabéis cuando se queda aquí que queda como asquerosito o que se acumula ahí como el labial no sé me ha pasado con el este es el achiote de la colección de Rosalía y no sé por qué me ha pasado esto pero bueno sigo enseñando porque luego tenemos este de aquí que es la Fresh and Fit Foundation que es de Essence que también tiene una buena pinta tiene vitamina E y niacinamida y pone que te va a durar más de 12 horas luego Essence ha sacado una gama de cuidado de pies y este de aquí es una mascarilla para pies con sal de mar me encanta eso y luego tiene manteca de carité urea y pantenol así que yo feliz de estas cosas porque yo utilizo mucho y luego también han sacado esto que es una sleeping mask que hidrata la piel y tiene olor a lavanda entonces te relaja luego han sacado esto que es la Zika Face Cream que me gusta mucho la de Herborian creo que es su crema la que tiene no sé si será igual la otra es verde vamos a ver y se adapta al tono de la piel pues no esta es blanca y creo que es una crema sin más si no tiene ningún color ni nada entonces tiene centella y lo que hace es suavizar la piel e hidratarla y huele bien suavecita sin más pasa esto que es el Putty Primer que es un primer de estos que van sólidos y pone que tiene aplicador es de Catrice y este a ver que nos cuenta pone que es prebase de rostro con aplicador no pone nada más pero bueno son las típicas en plan como el de Tarte y todos estos que rellenan los poritos otra máscara de pestañas que tenemos por aquí es la Last Princess que yo creo que esta no es novedad de Essence por lo menos yo he utilizado algunas Last Princess igual esta en concreto sí esta pone que es Curl and Volume esta no la he probado no os puedo decir y luego tenemos un Volumizing Extremely Boosted que es este de aquí que este lo voy a amar porque tiene una cosa que se llama Optical Winding Effect entonces es como que tira un pelín como que los brillantitos tira un pelín como azulado entonces el efecto con los dientes hace que se vean más blancos esto de aquí vais a alucinar no sabía que lo tenía en la caja nos lo enseñaron en el evento tengo el tono Dark Brown y vais a alucinar porque bueno parece como si fuese un eyeliner pero es para las cejas entonces tú te dibujas los pelitos con esto y real que se quedaba como un tatuaje bueno es que pone 72 horas os prometo que lo probamos en la mano y luego no había quien se lo quitase y esto me ha sorprendido mucho porque es un Aftershave Brow Roller se supone que es como un roller en aceitito a ver si es aceitito si es un aceitito pero muy ligero para que te lo pases por la zona de las cejas después de hacer telas para que se te refresque la zona y se te calme no sé o sea es muy curioso y la verdad es que el roll este es súper agradable en plan súper fresco si voy a querer pasármelo por las cejas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo espero leeros para que me digáis lo que os apetece ver en el canal y que tipo de vídeo os apetece que haga con los productos y como siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!